¡Suscríbete al canal! ...que lo tenemos acá al entrevistado. Alguien que dio la sorpresa este fin de semana con las elecciones allí en el departamento San Martín. Miguel Ángel Sánchez, que dio el batacazo y se quedó con la diputación departamental. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Miguel? La verdad que sí. El pueblo sanmartiniano creo que tomó la consigna y aprendió a votar. Aprendió a votar. Esa es una realidad que lo manifestábamos justamente nosotros ayer y también el lunes, porque hubo corte de boleta en varios departamentos y resultados sorprendentes. Sí, la verdad que San Martín ha dado una sorpresa porque, bueno, lo venían anunciando. O sea, creo que hay un desgaste a veces de los funcionarios y que la gente quiere una alternativa nueva. Y bueno, nos habíamos puesto a consideración de la gente y, bueno, estos resultados que se dieron el domingo, la verdad que incluso a mí también me sorprendieron. Bueno, le explicamos a la gente, Miguel representa juntamente a la lista con vos con el candidato, en ese momento, Esteves, enfrentando a la lista oficialista de Cristian Andinos y quien era diputado, Cámpora. Rolando Cámpora. Exactamente. Cristian Andino frente a todos. Frente a todos, exactamente. Y el de la lista frente con vos, donde Andino ganó la intendencia con una amplia ventaja, pero en la diputación la ganó Sánchez con una ventaja también importante. También, también. La verdad que muy importante se dio. Así que, bueno, habíamos trabajado hablando con la gente, explicándoles cuál es el proyecto que nosotros tenemos y que creemos que es fundamental para el desarrollo de nuestro departamento. Así que, bueno, la gente... ¿Qué pesó más, el desgaste del oponente o la propuesta de Sánchez en el electorado, digo? Yo creo que todo es una conjunción de cosas. Creo que hay un desgaste de un diputado que realmente en el departamento su presencia es casi nula. Y nosotros tenemos un trabajo de hace algunos años también en lo político e institucional, donde hemos venido trabajando con las instituciones y que nos ha permitido también tener lo nuestro, nos ha permitido que la ciudadanía crea en nosotros, porque soy un pequeño empresario de nuestro departamento que ha crecido en la industria láctea y creemos que las cosas que hemos logrado nosotros desde nuestra industria las podemos trasladar a la parte pública y creo que tiene que tener ese crecimiento. Porque Cámpora estuvo casi 12 años, un poco más también... 16. 16 años exactamente como diputado y la gente creo que ya no estaba contenta con él. Creo que también lo que comentan justamente que no llegaba justamente lo que ellos querían cambiar con respecto al... Sí, yo creo que la tarea legislativa del diputado es fundamental en la Cámara, pero creo que cuando vos tenés convicciones y vocación de servicio, creo que tenés que estar al lado de tu pueblo. O sea, en el caso particular, yo vivo en mi departamento, soy un industrial, soy un productor agropecuario y que también me interesa la política como desarrollo de mi departamento. Así que creo que también le hemos dado esa posibilidad a la gente de elegir entre dos personas o entre un equipo de trabajo diferente. Que hoy estamos, o sea, estamos en cada una de las instituciones trabajando con ellos, aportando nuestro granito de arena desde nuestra parte privada y haciendo política a su vez para lograr un mejor desarrollo de nuestro departamento. ¿Qué es lo que más le pedía a la gente cuando usted recorría las calles? La verdad que el factor común es el trabajo. El factor común es el trabajo, después tenemos una gran necesidad en lo que es vivienda, en salud también, pero fundamentalmente te piden trabajo. O sea, hoy vemos que hay algunas empresas que han dejado a personal fuera de sus fábricas y demás, así que, bueno, lamentablemente la situación nacional que vive el país nos toca también a nosotros y a nuestro departamento. Así que creo que tenemos que reflexionar quienes, en mi caso hoy, funcionario electo, qué hacemos nosotros de la parte pública juntamente con la parte privada para generar ese trabajo que nos vienen demandando la ciudadanía. Claro, sí. ¿Se ha podido comunicar luego de la elección con Andino? La verdad que no hemos tenido ningún contacto con el intendente electo y actual intendente, pero seguramente en estos días vamos a estar juntándonos para ir diagramando el trabajo en conjunto. En esto no se trata de venir a poner obstáculos en el camino, sino somos una alternativa que quiere el desarrollo del departamento, que quiere aportar ideas. Y bueno, hoy quien le toca dirigir el Ejecutivo creo que tendrá que escucharnos también y apostar a estas inquietudes que tenemos nosotros para desarrollar el departamento. ¿Hasta ahora cuál ha sido la relación suya con Andino? La verdad que yo a mí nunca me tocó ser funcionario. La relación con el intendente es buena, jamás hemos tenido nada. Creo que hoy, bueno, como funcionarios los dos debemos unificar esfuerzos y sacar adelante nuestro departamento y tratar de llevarle las soluciones a la gente. Qué bueno. Usted hablaba de que lo sorprendió un poco la cantidad de votos, ¿no? Es una cantidad importante, es casi nueve puntos sobre el superoponente, 49 sobre el 40%, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, nosotros estábamos confiados en el trabajo que hemos hecho, el trabajo de la concientización de que la gente debe elegir a sus candidatos, que debe escuchar sus propuestas y que, a ver, y que la alternativa es la gente nueva, que la alternativa es la gente con un proyecto diferente, la gente que apuesta al trabajo, la gente que apuesta a generar empleo. Y hoy somos un departamento agrícola-ganadero y creo que no debemos perder de vista la funcionalidad de nuestro departamento con tierras bajo, con muchas tierras bajo riego que no están cultivadas hoy. Creo que hay que darle una impronta a la materia prima, pero fundamentalmente apostando a la agroindustria que es la que va a generar la mano de obra y que va a generar un movimiento económico importante en nuestro departamento y en nuestra provincia. O sea, hoy vemos las noticias que generamos que San Juan ha producido casi el 70% del tomate que se va a consumir en la Argentina, pero no ha sido procesado. O sea, se va de nuestra provincia a ser industrializado en otra provincia. Así que creo que tenemos muchas condiciones en nuestro departamento. Tenemos un parque industrial que se inauguró hace 14 años que todavía le falta un montón de cosas para brindar el servicio a la empresa que se quiera instalar. O sea, hoy nos está faltando nos está faltando el gas, nos está faltando el agua y nos está faltando la planta de tratamiento de líquidos residuales que debemos tener para realmente brindarles la seguridad a la empresa que venga para generar empleo también. Bien, porque no está funcionando del todo bien la planta que... No, 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 el parque industrial de San Martín no funciona. O sea, hace 14 años que fue inaugurado, se hizo una pequeña planta de deshidratado, pero no ha funcionado en ningún momento. Porque lógicamente tenemos que tener el gas natural es algo fundamental en un parque industrial. Así que nuestra tarea es acompañar la tarea del Ejecutivo Municipal haciendo acciones nacionales y provinciales también para que podamos concretar ese sueño. ¿Qué tan lejos está justamente la posibilidad de llegar el gas natural a San Martín? La verdad que San Martín tiene la posibilidad de ingresar con el gas por tres partes. Por el norte, por Angaco, que lo tenemos en la calle Nacional y Divisoria. Tenemos por la calle 25 de Mayo hasta el Club Amancay que ingresaría nosotros por la calle Sarmiento. Y si no, desde la ruta 20 por la calle La Plata o calle San Isidro desde Causete a San Martín. Así que tenemos algunas posibilidades para llegar a los diferentes sectores. Le preguntaba hace un ratito cuál era la relación con Andino y con el gobernador, con Sergio Uñaco, Con el gobernador, Sergio Uñaco, siempre hemos militado en el mismo partido. Hoy quiero agradecerle a Marcelo Riego que me cedió el espacio con vos para poder ser una alternativa más dentro del departamento. Así que con el gobernador no tenemos... Usted militó antes en el justicialismo. Sí. En frente de todos. Sí, nuestras raíces son justicialistas, siempre hemos trabajado y bueno, tal vez no tuvimos la oportunidad de poder competir en nuestro partido y bueno, se dio la posibilidad y yo siempre dije yo quiero trabajar por mi San Martín. Sí, claro. Yo creo que el desarrollo de nuestro departamento depende de los sanmartinianos y hay mucha gente. Tenemos un material humano muy importante en nuestro departamento. Tenemos profesionales, tenemos técnicos que hoy están fuera de la posibilidad de ocupar un espacio. Así que yo creo que los recursos existen en el Ejecutivo Municipal como para... Y si son escasos trataremos de buscarlo donde sea para que realmente logremos el objetivo que es que realmente llegue el desarrollo a nuestro departamento. ¿Por qué se le preguntaba justamente cuál es la relación con Uñac? Porque digo, en este contexto usted pertenece al Frente con vos no es el mismo color político de la provincia, ¿no? Los recursos de la nación por ahí se hace más complicado que lleguen, ¿no? Y va a ser tal vez una complicación conseguir todos esos recursos para obras de esta envergadura, ¿no? De la que está hablando del gas, por ejemplo. Sí, yo creo que los hombres de buena voluntad debemos unificar criterio y esfuerzo. O sea, hoy si vemos las banderías políticas yo creo que como productor las dejo de lado porque a mí lo que me interesa es que mi pueblo realmente se desarrolle, que mi San Martín salga adelante, que tenga producción primaria y que tenga una gran industria que nos permita. A ver, creo que en esto de los colores políticos por ahí no venimos a ponerle palos en la rueda a nadie. Venimos a concretar sueños, venimos a poner nuestro granito de arena para que realmente le vaya bien a San Martín y que le vaya bien a San Juan. O sea, hoy si hay una ley que tenemos que votar en beneficio de la población de San Juan y más en beneficio de mi departamento lo vamos a hacer. O sea, venga del color político que venga la ley y que nosotros la podamos realmente llevar a cabo. Así que en esto no se trata de venir a pelear con nadie. yo como lo dije soy un productor agropecuario, vengo de la actividad privada, he militado y milito siempre en el peronismo y creo que la unión hace la fuerza. se lo preguntaba por eso justamente porque se dio una particularidad en estas elecciones ustedes ahí con su vecino con Angaco también sucedió lo mismo. El intendente digamos que no es del color político del gobierno oficialista a nivel gobernador se queda con la intendencia. en Uyum pasa algo similar en Iglesia digo se conjugan situaciones que son muy similares muy parecidas pero a la hora de los hechos de concretar las cuestiones como están por eso se lo preguntaba si es factible que se pueda trabajar en conjunto es más justamente hemos tenido ya un diálogo con Marcelo Mallea que es el diputado electo de Angaco donde ya estamos planificando algún proyecto que le beneficie a los dos departamentos porque Angaco en realidad tiene paso por San Martín por la calle Rodríguez y bueno la idea es trabajar en conjunto en bienestar de la gente nuestro objetivo no es ningún otro no es venir a a molestar a nadie es solamente trabajar y que nos puedan escuchar y llevar a cabo la realidad que nos pide nuestros vecinos que es trabajo bienestar salud buena educación vivienda así que es a lo que hemos venido y gracias a Dios este proyecto que le hemos manifestado que queremos llevar a cabo a la ciudadanía lo ha manifestado el domingo en las urnas así que más y mayor es el compromiso nuestro de llevar a cabo cada uno de nuestras promesas recién lo decía justamente Omar ha sido una comparación con lo que ha sucedido en Angaco y también tiene otra similitud porque Massa PC era esbloquista no tuvo la participación que hubiese querido justamente en su partido cambia de partido a San Juan primero usted también peronista no tuvo por qué no tuvo la oportunidad de participar dentro del frente de todos o del peronismo la verdad que a veces no le encontrás la explicación yo creo que a veces se dan las cosas nosotros siempre por ahí hemos intentado estar dentro participar en una interna y por H por B no hemos podido cumplimentar nuestro objetivo no se daban ni siquiera las pasos no 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 entonces bueno yo la verdad que uno dice el tiempo pasa uno las ganas las tiene la fuerza y la convicción entonces buscas un espacio alternativo que te permita ponerte a consideración bueno esto es lo que hemos hecho ponernos a consideración de la gente y hoy la gente creo que más que votar un espacio político ha votado a hombres que quieren que los represente así que bueno evidentemente el espacio tenía justificación porque la gente lo ha votado y quería justamente ese cambio claro por supuesto yo creo que se ha dado así o sea la gente hoy hizo una elección y dijo voto a este candidato de todos y voto a estos candidatos de de con vos este hoy ya como te digo o sea seguramente en estos días estaremos en contacto con el intendente electo y estaremos diagramando de acá en más que vamos a hacer en conjunto recién hablabas justamente de de lo que podía ser el trabajo legislativo bueno ahora todos tienen la mayoría solamente con sus representantes con los diputados departamentales y los proporcionales ¿cómo se puede trabajar con respecto a esta situación donde el oficialismo tiene mayoría para aprobar las leyes? bueno yo creo que a ver debemos trabajar dentro del frente este unificando criterios y lógicamente que vamos a vamos a seguir apostando a lo mejor seguramente por ser minoría también haremos una oposición siempre y cuando corresponda o sea si sabemos que realmente el objetivo de la mayoría es el bien común y bueno estaremos apoyando el bien común y si no también estaremos poniendo nuestra posición bueno sabemos que la mayoría está y también vamos a ser muy respetuosos de la decisión de la mayoría creo que hay mucho diálogo creo que tenemos que tener mucho diálogo creo que cada bloque deberá sentarse a diagramar estrategias que nos permitan salir adelante yo creo que el país pasa una situación complicada creo que la provincia pasa una situación complicada y nuestro departamento también pasa una situación nosotros hoy necesitamos concretar ideas en conjunto del frente todos y de frente con vos que nos permitan que el pueblo esté mejor creo que hay herramientas suficientes como para que desarrollemos actividades dentro de lo público privado y también creo que hay actividades públicas que si son en beneficio de la gente también las tendremos que apoyar así que estamos para lo mejor hoy digo si frente todos trae un proyecto de ley que nos va a beneficiar a todos los sanjuaninos y en su conjunto a los sanmartinianos y vamos a estar de acuerdo totalmente lo llevo justamente al ámbito nacional porque usted también como tiene una pyme una industria ha sufrido justamente todo lo que está sucediendo a nivel nacional con respecto a la industria y a la poca producción que se viene realizando ¿cómo se encara esa situación para lo que queda de 2019 y lo que puede llegar a venir en los próximos años? Mira yo tal vez la situación desde los empresarios o de la pequeña empresa es una situación totalmente diferente o sea hoy yo lo digo con orgullo nosotros estamos cumpliendo casi 68 años en la actividad lechera en la provincia o sea hemos pasado gobierno de facto del radicalismo de izquierda de derecha de centro y hemos subsistido y hemos existido y hemos crecido durante el tiempo esto te da la pauta también que algo habremos hecho bien para poder estar todavía en el tiempo la industria en el caso personal nuestra industria ha crecido en la lechería provincial donde nos ha permitido generar una cooperativa provincial donde hay sectores de todos los departamentos donde está Caucete Posito Albardón Mangaco San Martín entonces hoy hemos venido desarrollando una actividad que crece en la provincia que el gobierno provincial oficialista hoy le ha dado una impronta a la ganadería que me parece muy bien por eso digo que vamos a apoyar vamos a apoyar lo que sea crecimiento y la lechería en la provincia ha generado mucho empleo y está generando mucha divisa o sea hoy por ejemplo en nuestra pequeña cooperativa nosotros tenemos pedidos de productos desde la provincia de La Rioja entonces creo que nace en nuestro departamento y en nuestra provincia una alternativa nueva que no podemos dejar escapar por eso digo que el conjunto de la empresa privada y lo público debemos estar de acuerdo y ponernos de acuerdo a poner en marcha el motor que genere eso hemos visto la inauguración del frigorífico en Posito que tenemos que realmente felicitar esa obra nos va a permitir crecer lo que es la ganadería provincial así que bueno de lo mismo estamos hablando cuando reciente decía que el 70% de la producción de tomate que va a abastecer el país lo hacemos como materia prima y no logramos industrializarla son muy marcadas las diferencias entre los créditos o las tareas justamente que se han realizado a nivel provincial con respecto a lo que tiene que ver a nivel nacional yo creo que San Juan le ha dado una impronta fuerte a la producción creo que está faltando por ahí desde mi punto de vista lo digo abocarse más a la actividad pública-privada en conjunto creo que se ha diagramado una estrategia muy por la obra pública generando empleo y yo creo que se está dejando de lado lo que es la producción primaria y agroindustrial de los departamentos yo lo digo por mi departamento que es netamente agroindustrial agroganadero hay otros que serán industrial solamente pero creo que en nuestro departamento hoy nosotros tenemos un relevamiento hecho ya donde tenemos casi el 50% de las tierras cultivables sin producción ¿y cómo se hace justamente eso? bueno yo creo que hoy la impronta es generar a través de la posibilidad de crear un banco municipal de crédito para la pequeña empresa con devolución de producto como lo hacen las grandes provincias que pueden devolver tranquilamente con su producción el crédito así que sabemos que las tasas están altas pero bueno yo creo que hay que hacer un esfuerzo hacerle un seguimiento y un acompañamiento al productor primario y también a la agroindustria para que se pueda desarrollar así que creo que están dadas más allá de las condiciones nacionales de pérdida de poder adquisitivo y demás creo que están dadas las condiciones de empezar a generar eso bien bueno le iba a preguntar bueno se dio en un momento más que quizás en Buenos Aires que la gente empezaba a comprar más leche directamente del tambo ¿esto ha sucedido en San Martín en su caso? sí 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 ha sucedido la causa fundamental de que se haya abocado mucho este la gente a comprar la leche en los tambos directamente es una cuestión de falta de producción nacional o sea no nos olvidemos que al país lo azotó una sequía y después lo azotó una inundación yo creo que el sector más castigado ha sido la lechería nacional donde un tambo que hoy se inunda una vaca que no puedes extraerle la leche en 3-4 días tenés pérdida de la producción ha caído en un 60% la producción de leche a nivel nacional que también le hemos querido dar nosotros a través de nuestra cooperativa una impronta productora de leche a la provincia y que la gente hoy se volca porque también tiene una diferencia sabemos que la ley de la oferta y la demanda nos permite tener menos leche aumentar el precio de los productos en las primeras marcas nosotros como tenemos la producción primaria donde venimos haciendo todo lo que es la producción de comida para todos nuestros animales nos ha permitido también manejar costos más bajos incluido el transporte y nos permite estar en la góndola o estar vendiendo al público con un precio muchísimo más barato y eso la gente lo toma justamente como una buena opción y por eso se vuelca parece lo toma como una buena opción y después nosotros venimos trabajando también fuertemente en lo que es la calidad o sea yo creo que la calidad de los lácteos sanjuaninos por tener una leche recién ordeñada y la estamos procesando inmediatamente el producto final tiene mucho que ver con esa calidad así que la verdad que la gente hoy ya va tomando su propia impronta y dice compro nuestros productos y bueno eso creo que genera el desarrollo también provincial bueno muy bien me imagino que ya habrá hablado se habrá reunido con con Orrego y todo lo demás ¿no? si ya hemos estado charlando y bueno este lógicamente que desde ahora en más incluso seguimos comprometidos con la gente seguimos visitando los vecinos de San Martín este diciéndole gracias por la confianza que nos han brindado y que no nos dejen solo que queremos gobernar pero necesitamos del esfuerzo de ellos también y a ver de acá en más es trabajar para que el país salga adelante o sea hoy nosotros los productores sabemos el día a día nuestra actividad arranca todos los días a las 4 de la mañana es todos los días no hay sábado no hay domingo así que de trabajar este sabemos algo y y bueno y es lo que queremos hacer una última ¿cómo ven las elecciones que se pueden venir a nivel nacional donde hay un frente que es el Macri justamente que todavía no sabe si va a encontrar vicepresidente no lo tiene definido una lista opositora Fernández Fernández y una tercera vía que quiere ser la alternativa federal yo creo que está complicado el panorama nacional hoy nosotros lógicamente creo que habíamos charlado algo con Marcelo y lógicamente que vamos a optar por un espacio que realmente este conlleve a la mejora de nuestro pueblo y que nos permita también lograr ese crecimiento que nosotros también venimos apostando desde nuestro departamento y desde nuestra provincia así que como todavía no hay algunas definiciones nacionales a nosotros nos pasa lo mismo no hemos llegado a tomar una definición pero lógicamente que vamos a tomar la decisión que realmente beneficie a la gente bueno Marcelo se ha caracterizado por decir en estas elecciones que no es Macri esa opción prácticamente queda descartada es una decisión personal de Marcelo así que bueno yo no puedo adelantar nada porque es una decisión propia y bueno según la decisión que él tome seguramente nosotros estaremos acompañando o no no queda mucho ya no no estamos muy pronto hay que definirse así que bueno es así muy bien las felicitaciones entonces bueno ojalá que consiga el mayor de los éxitos porque eso va a significar de que le va a ir bien al departamento que es lo que buscan para eso lo han elegido como opción como alternativa y bueno y estaremos acá dispuestos para cuando usted lo reaquera bueno como no muy amables y a sus servicios muchas gracias muchas gracias ahí está entonces Miguel Ángel Sánchez electo diputado electo por el Frente con Voz en el departamento de San Martín vamos a ir a una pausa ¿le parece González? me parece bien rápidamente nos ordenamos y ya nos metemos de lleno con todo el desarrollo informativo aquí en Dinámica Informativa en Econocentro